Noticias del Táchira Se ha hecho un despliegue importante con más de 1.300 funcionarios de orden público y funcionarios de seguridad que están desplegados en distintos sectores, con el objeto de primeramente garantizar el clima de seguridad ciudadana, garantizar el sosiego, que los comerciantes puedan abrir su Santa María y que de hecho hoy en la mañana ya comenzamos a observarlo. La gente está recobrando su normalidad, algunas líneas de taxi ya comenzaron a funcionar y algunas personas de manera muy valiente han salido a cumplir con sus horarios de trabajo en distintas instituciones, comercios, empresas privadas, que eso es el reflejo, es el llamado y es prácticamente la señal e indicativo que gran mayoría de la población rechaza los hechos que durante el día de ayer se vivieron en el estado de Táchira. Noticias del Táchira